¿Qué es un turismo alternativo? ¿Qué es un turismo alternativo? Precisa gente que venga a mirar con los ojos abiertos, que venga a preguntar, pero que venga a escuchar. Que tenga cuidado, que se inserte con cuidado, que no invada. Gente que no requiera más comodidades que las mínimas necesarias para el disfrute. Y también gente hospitalaria que reciba y eso lo haga posible. O sea, pueblo con pueblo, ninguna cosa demasiado distinta. Con idas y vueltas, conociéndonos, proyectándonos. Bueno, obviamente esto no podrá hacerse con una cooperativa o podrá hacerse de algún otro modo. A mí, por supuesto, me gusta la opción de una cooperativa porque me parece que sintetiza mejor, pero quizás hay otra manera. Mientras se respete ese modo comunitario de ser y de crecer. Y finalmente me di un poquito más de manija todavía y digo, bueno, quizás estaría lindo de organización a organización conocerse también, ¿no? Llegar, ver otras experiencias populares, mostrar las de uno, mostrar las propias, mostrar las ajenas. Ir buscando debates, discusiones, proyecciones hacia el buen vivir. Y ya no sé si eso es turismo, más bien casi es revolución, pero bueno, por un lado se empieza.